Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing, estamos en el unboxing quíntuple, no sé cómo se dice, quíntuple creo que se dice, pero bueno, da igual La cosa es que uno de los productos va a desaparecer muy pronto, ahora os explico por qué Y los otros cuatro son juegos que, bueno, juegos y no juegos que tenía muchas ganas de comprar y que bueno, he ido acumulando durante estos días, semanas Y he hecho en un vídeo así, o sea, he recopilado en un vídeo todos los unboxings para que no sean todos separados, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera de todas, deciros, deciros que me siento sucio, me siento sucio, ¿por qué? Me siento sucio porque ayer, os voy a contar una experiencia que todavía me sigo dando vueltas, ¿sabes? Y quiero expresar, quiero soltar la rabia que tengo aquí, ¿sabes? Porque sí, porque es mi canal, ¿sabes? La cosa es que ayer fui al game, pues como siempre, a echar un vistazo, a mirar los juegos de segunda mano, a ver qué había y todas estas cosas Y justo antes de entrar, no sé por qué, no sé por qué, miré el móvil y dije, coño, voy a mirar a ver a cuánto está el Assassin's Creed Bueno, a cuánto va a estar, porque todavía no ha salido, pero bueno, a cuánto va a estar el Assassin's Creed Y miré, y era unos 170, 65, tal, 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 y de repente vi una oferta ahí en MediaMarkt y dije, me cago en la leche, 50 Y yo, uuuh, 50 pavos, ya sabéis, el cambiazo típico este, ¿no? Que todo el mundo habla y yo nunca, nunca he hecho Entonces dije, ostras, hay que entregar un juego cualquiera Voy a comprar un juego de segunda mano y voy a entregarlo De hecho, no iba a comprar Assassin's Creed, porque no entraba dentro de mis previsiones Pero joder, dije, 50 pavos, dije, joder, es que, no sé, no sé Y dije, voy a comprar un juego de segunda mano barato y lo hago, hago el cambiazo, ¿no? Y bueno, en eso que me compré un juego que es uno de los que os voy a enseñar Y me sentí mal, me sentí mal porque, joder, me atendieron en game, muy mal con los dos Que estaban ahí Y, joder, cuando viven que era un juego barato De segunda mano, pues, supieron para qué era, ¿no? Y me dijeron, bueno, bueno, que se nos está llevando todos los juegos O sea, no yo, sino que todo el mundo se está llevando los juegos baratos ahora, ¿no? Pues para MediaMarkt, supongo Y me sentí mal, joder, porque, coño, soy cliente muy, muy habitual de ahí De game, me he dejado una cantidad de pasta bastante impresionante Y seguramente ellos dos ni siquiera estén viendo este vídeo, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que, joder, me jodió más Me siento como traidor, ¿sabéis? O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y no traidor de la tienda game No, no, o sea, me refiero que esos dos chavales que estaban ahí Justamente esos dos son chavales súper majos Que siempre que he pedido algo o lo que sea Siempre me han dado, siempre... El trato siempre es impecable, ¿sabéis? Y me da esa sensación de traición por ellos No por la tienda, o sea, la tienda al final Es una tienda grande que le importamos un pimiento Pero me refiero que los que están ahí atendiendo Son tipos súper majos Y espero que no me tengan rencor por esta tontería Porque, bueno, de hecho no iba a comprar el juego de Assassin's Creed por ahora En Navidad, eso así, cuando bajase un poco, pues iba a comprar Pero, coño, vi la oferta y dije, joder, yo qué sé Pues, no sé, se me fue la olla y lo hice Y bueno, pues me compré este juego de aquí DJ Hero Ya sabéis que, bueno, sirve cualquier juego que sea de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Pues me pillé este Que está en perfecto estado Ya veis, está súper bien Y por dentro, de hecho Tiene uno de los manuales más gordos que recuerdo De los juegos de PS3 y PS4 Y nada, sin más Pues este juego me lo he comprado simplemente Pues eso, para el cambiazo de De MediaMark, ¿no? Y bueno, dicho esto, desahogado Si uno de los dos me está viendo, pues Que espero que no No se sienta traicionado Que el Red Dead Redemption ya está reservado ahí en vuestra tienda también Y que, por cierto, joder La coleccionista de Spiderman El Tomb Raider, la edición especial Todos compro en game Todos compro en game Y tampoco me cuesta decirlo, ¿sabéis? Y de hecho Mayormente sigo comprando por la gente que está atendiendo ahí Bueno, cierta gente Hay otros que son un poco más bordes Pero Pero Esos dos en concreto Son muy majos y me caen muy bien Así que nada Vamos allá Ahora sí con las compras ya Fuertes La primera de todas Una cosa que me tardó bastante En llegar O sea Y cuando digo bastante Creo que son unos 15 días desde que pedí O 20 días O no sé, algo así Y es El libro de Spiderman Hostile Takeover Ya veis aquí Un libro totalmente en inglés Vamos, que si tiene ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tiene? 400 páginas Pues yo voy a tardar 60 años en leerlo en inglés Ya veis Es pequeñito Son de estos de bolsillo Pero Ostras Va a costar un maldito huevo Además que Que no está escrito en plan fácil O sea, me refiero que está escrito Chunguillo O sea De los libros de texto que he leído Y algunos libros así en inglés De estos más pequeños He leído más pequeñitos Suelen ser más fáciles Este he leído un par de hojas Y Uff El vocabulario Es bastante jodillo Vale Pues otro juego Que también Me lo he comprado en game Es el Wipeout La verdad que es un juego Que lo escuchaba mucho O sea, escuchaba mucho Que era muy bueno Vi las notas Eran muy buenas Es un juego como No un remake ¿Cómo se llama? Una Cuando Vuelves a hacer la saga de nuevo Bueno, este es un juego Muy antiguo de Playstation Y de hecho Esta cagatura de Playstation Así en plan En plan Recordando a las primeras Cajas de Playstation Pues Ya veis aquí La caja está en perfecto estado La caja de fuera Si que está un poquito Más cascadita Pero esta está Mira, fijaros Está súper bien Ya veis aquí, ¿no? Ah, bueno Y por dentro Evidentemente Vale A ver si esto Tiene un código No, no tiene código Iba a regalarlo Ya que tengo yo Playstation Plus Pues si tenía código Pues lo regalaba por aquí Vale, pues eso Ahí tenemos el primero De los juegos Wipeout Vale Y ahora Los dos juegos Que me compré así En En un momento Porque pusieron ahí En Fnac Pusieron unas ofertas flash Y eran dos juegos Que quería jugar Pero estaba esperando Tranquilamente Que bajasen de precio No tenía ni una prisa En comprarlas Y Bueno, vamos a empezar Con este primero Eso sí Vamos a hablar Ojo Hoy voy a hablar Bien Hoy voy a hablar bien Estos juegos Deberían haberme llegado Hace ocho días Vale Fnac Por lo que sé Bueno, por lo que sé no Fnac ha hecho bien su trabajo O sea, me refiero que He hecho la compra Me han enviado Me han atendido Por Twitter también Por mensaje directo Pero Seur Madre mía Seur Madre mía Seur Si Seur La empresa de transporte Mira Hace unos cuantos años Cuando no había más empresas De transporte Estas rápidas De 24 horas Funcionabais Que te cagas Siempre estaba a la misma hora A las 24 horas Estaba en casa Pero llevo 3-4 años Macho Que no hay un solo pedido Que no haya problemas Con vosotros Es Absolutamente Impresionante Y esta vez ¿Qué ha sido? Es que además es de risa ¿Sabéis? Bueno Yo puse Hice la compra online Blablabla De las ofertas flash Me llegó Bueno Me mandaron a una dirección Que es la mía Y yo esperando 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 Digo Que ostras Toda semana esperando Y digo Bueno No quiero ser pesado Ahí llamándoles y tal Pues igual tardaba un poco más Esperé toda semana Y de nuevo El lunes siguiente Dije Coño Es que ya Ya pasa de castaño oscuro ¿No? O sea Ya el lunes siguiente Ya todavía Sin venir Pues contacté con ellos La cosa es que me dijeron No Es que la dirección Es incorrecta O O que la dirección Está mal O no está la dirección puesta O no sé que me dijeron O sea Sí Incompleta Eso Dirección incompleta Y dije ¿Cómo que dirección incompleta? Miré la factura Y la dirección era La buena Pues nada Dirección incompleta Llamé a Seur Eso sí Atención al cliente A Seur De nuevo Te cuelgan dos mil veces No te dé El robot de los cojones Que están ahí Cinco o diez minutos Ahí dándote la chapa Bueno La cosa Que por fin Contacté con ellos Solucioné Me dijeron Sí, sí Vale Ya está Dirección actualizada Vale Perfecto Al día siguiente Vuelvan a estar Ta 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 Venga Volví a contactar Y les llamo Después de no sé No sé cuántos minutos De nuevo Va y Dirección incompleta Y digo ¿Cómo que dirección incompleta? Pero si es que llamé ayer Me dijeron que ya Bueno La cosa Que me harté al final Y les dije Oye ¿Puedo recogerlo yo? Y me dijeron Sí Un operador Te llamará ahora Nada Pasó todo el día Y ni me llamaron Y dije Pues sí Pues voy a buscarlo yo Fui a buscarlo Y el tipo de Segur de allá No lo encontraba Por ningún sitio Y la cosa es que al final Se metió por no sé qué Bueno Estuvo ahí En su almacén Ahí dando vueltas Y al final Encontró ahí Me dio el paquete Por fin Porque lo fui a buscar yo Y Y en eso que veo el paquete Y veo la dirección Que estaba puesta En el paquete de Bueno De Fnac La dirección que pusieron Y era mi dirección Estaba bien Y encima de la dirección Justo encima De hecho Lo voy a compartir Por Twitter O por no sé por dónde Encima de la dirección Ponía Dirección Desconocida ¿Qué? Pero si debajo Estaba la dirección Puesta Y de hecho Dabas la vuelta Al paquete Y había otra pegatina La dirección Es Esta Está Bien Gracias Supongo que esa pegatina Sería de la vez Que yo llamé Para esto Para la dirección Para corregir la dirección Y qué dirección Desconocida Bueno, no sé La cosa Que sin duda De todas Empresas de transporte Que hay hoy en día Ni una Me da problemas De hecho Bueno, igual alguna Me ha tardado Dos días En vez de una Pero así Muy Muy Esporádico Pero tío Segur Es que no hay una Que traiga Bien O sea Es que no hay una Y además es que No sé No sé Cada día Cada día son Exclusas diferentes Te cuelgan el teléfono No te hacen ni caso Al final Si es que a Seuss Siempre acabo yendo yo a buscar O sea Acabo yendo yo a buscar Es un desastre total Pero bueno Aquí hay de todo Hoy me voy a desahogar de todo Unboxing y desahogo total Vamos O sea Es Uuuu Bien Seguimos Voy a enseñaros unos juegos Que me llegó Y es el Call of Duty World of War 2 Guerra Mundial 2 Es un juego que Llevaba mucho tiempo Queriendo jugar La campaña sobre todo Y al Multi Le echaré un par de partidas Bueno Si queréis que juegue al Multi En directo Ponerme en los comentarios Y en un hueco que tenga Pues echamos un directo Con el Multi Y así Disfruto un poco del Multi Pero bueno Básicamente ya sabéis Que me gusta encontrar Estos juegos muy baratos Porque me gusta la campaña Que son 5 horitas o así Me lo paso tranquilamente Tan a gusto Y me quedo tan a gusto Entonces Pues bueno Vamos a abrirlo Lo abrimos así Vale Ahí tenemos La cajita está bien Vale Aquí tenemos Esto que es Playstation Plus Es que no sé si este código Es de Playstation Plus O O por si acaso No voy a enseñar Porque es que no sé si es de Playstation Plus O Si fuera Si supiera Que es de Playstation Plus Lo enseñaría sin duda Para que alguno lo cogiera Y ya está Pero ya veis ahí El disquito Vale Y lo dejamos Y por último Y por último otro juego Que tenía muchísimas ganas de jugar Este si que tenía Llevaba desde el principio Queriendo jugar Y la verdad que Espero que me guste Ya sé lo que me vais a decir Algunos Porque ya lo he leído también Pero es el Final Fantasy Day One Edition Ahora con todas las actualizaciones Que han salido Han mejorado muchísimo el juego Bueno la gente pone por internet Que han mejorado muchísimo el juego Que ahora si merece la pena jugar Pero también la gente dice Que merecía la pena jugar A la versión completa Con el Como se llama El Royal Edition Pero Este estaba súper barato En el Flash Esto Las compras Flash Y ya sé que Quería comprar el Royal Edition Pero todavía está muy caro El Royal Edition Y he dicho Pues bueno Compro la edición Esta Y si me gusta mucho el juego Pues ya compraré Season Pass Y ya está Aunque no creo Nunca compro Season Pass Pero bueno La cosa es que tengo muchas ganas De jugar a este Final Fantasy No soy mucho de Final Fantasy La verdad Pero He jugado a muchos De Final Fantasy Pero no soy muy de Que me crea un entusiasmo terrible Por eso compro tan barato el juego Normalmente si tengo un entusiasmo Por un juego Lo compraré de salida Pero eso Este juego por fin Está En mis manos Porque era muy distinto a otros Y la verdad que A mucha gente le gustó A otra gente no le gustó En nada O sea Ha dividido a la comunidad totalmente Pero bueno No sé Vamos a probar Como estaba baratito Pues Pues me apetecía Y yo la he cagado Abriendo la caja A ver un momento Joder chaval Soy de la hostia Si me pagasen por abrir cajas Ahora mismo estaría despedido A ver Ahí estamos Final Fantasy Así La caja es super bonita Pero la carátula Me gusta mucho La del Royal Me gusta muchísimo La del Royal Wow Day One Edition Aquí hay todo DLCs Uh Vale No voy a enseñar los papelitos Que hay un montón de papelitos Con DLCs y tal Vale Pero ahí tenemos Tenemos el jueguito Y esto que es Una carátula alternativa O algo así A ver Ahí va Ja Que guapo Tenemos detrás La carátula alternativa Que guapo chaval Pues me gusta Me gusta muchísimo Me gusta Me gusta Pues nada Este ha sido todos los unboxing Todos los desahogos Que he tenido Madre mía Os he soltado una caña hoy No se cuanto llevo Wow 15 minutitos Bueno Tampoco es tanto No es tan mal Vale Pues Poquito más Ya iré probando poco a poco Ahora estoy con el Tomb Raider Estoy a punto de terminar el Tomb Raider Supongo que por cuando veáis esto Ya Ya lo habré terminado Y no se si hacer un vídeo Opinión del Tomb Raider O lo que sea Tengo opiniones muy encontradas Con el Tomb Raider Pero bueno La cosa es que Eso Si tengo tiempo Traeré todo lo que quiero traer Pero si no No traeré Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós